¡Que viva la cultura! ¡Que viva nuestros pueblos! ¡Que viva! Esta iniciativa es un empuje que nos da el hecho de saber que estamos trabajando todos juntos para preservar la cultura independiente, autogestiva y popular de la Ciudad de Buenos Aires. En el último mes se sucedieron más de 20 clausuras en espacios culturales independientes y sentimos que eso nos pone en peligro a todos, que necesitamos saber que vamos a estar abiertos para cuidar a nuestros artistas, a nuestro público y a nosotros mismos. Y la verdad es que lo que nosotros necesitamos es una visión de cuidado y protección a la cultura, no una visión de rigorismo formal que nos lleva a una clausura y una multa. La gran mayoría de los espacios culturales son independientes, son autogestivos, no dependen del gobierno de la ciudad. La ciudad se hace de todo, desde trabajo en el barrio, bachilleratos populares, radios comunitarias, comedores populares, hasta centros culturales donde se hace música en vivo, donde hay galerías de arte, teatro, danza, cursos, formación, festivales. La verdad que tenemos paradójicamente una ciudad riquísima en propuestas culturales y una legislación que no acompaña y una política cultural que nos obliga a hacer esto. Lo que esperamos y lo que exigimos es que el gobierno de la ciudad esté a la altura de lo que nosotros proponemos y que nos solucionen estos problemas que no nos corresponden a nosotros, que les corresponde a ellos. Todas las personas tienen ganas siempre de elegir a qué actividad cultural van, a dónde toman una clase de tango, a dónde toman una clase de folclore, a qué peña van, a qué recital de qué banda van. Y eso la gente va viajando por los barrios de acuerdo a la propuesta de cada espacio cultural. En los últimos 15 años, por lo menos, se han dado una proliferación impresionante de espacios culturales donde la gente se encuentra a tomar una cerveza, a tomar un café, a encontrarse con la gente, a hacerse amigos, a tomar una clase de yoga, de teatro, de danza, a ir a una milonga, a una peña. Así que la gente va viajando y puede elegir libremente, y esa es la idea siempre, la posibilidad y la libertad de elegir cómo hago cultura y cómo me culturizo. Así que la relación de los espacios culturales y sus programaciones con todos los barrios y con toda la gente es amplísima. Nosotros estamos ahí en Facebook, en La Cultura No Se Clausura, ahí van a ver cuándo nos reunimos. Y tiene que ver también, a ver, nosotros convocamos a, además de los centros culturales, peñas, milongas, convocamos a músicos independientes, a cualquiera que tenga ganas de organizarse para frenar la clausura de centros culturales, es completamente bienvenido, es un espacio completamente amplio, donde se van a discutir todas las posiciones. Así que sigue Facebook, ahí vamos a estar avisando cuáles son las próximas reuniones, y bueno, ahí nos van a encontrar. Los centros culturales son lugares a donde uno empieza a generar conciencia colectiva, ¿no? Uno va a un centro cultural y se encuentra con gente que no conoce, con vecinos que no conoce, mismo a brindar un servicio, a brindar, no sé, clases de guitarra, clases de tango, o mismo a recibirlas. Y es ahí a donde uno conoce diferentes ideas, diferentes posturas, y a donde se discute. A partir de la discusión hay una organización también, y creo que es ahí donde esa idea no le cuadra al jefe de gobierno. Yo creo que tiene que ver justamente con eso, con frenar la organización cultural que se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Sigamos compartiendo, la cultura no se clausura, sigamos sumándonos, porque esto crece y va a crecer para que entre todos podamos conformar la cultura tan amplia que tenemos. ¡Gracias!